Aférrate a esto. ¡Wow! ¿Ven? La estrella es Briar. Y Bramble, tú eres la luna. Realmente te has convertido en su madre. No puede ser. Oye, Briar, quizás ella sepa qué le pasó a mamá. Solo llámame Charlotte. Tiene su piedra preciosa. ¿Dónde está ella? No sé dónde está, pero sé algo. La pandilla chatarra tiene algo que ver con esto. ¿Pandilla chatarra? ¿Qué es la pandilla chatarra? ¡No tengo idea! Mamá, eres tú. Mamá. Briar, estoy soñando. Mi sueño se hizo realidad. No soy tu mamá. ¡Bamble! No es nuestra madre. Y necesitamos a Charlotte para hallar a la verdadera. Ella no tenía pelaje blanco. ¿Por qué la pandilla chatarra te persigue? No lo sé. Retrocede. Sabes que no puedo hacer eso. Mamá, tengo un regalo especial para ti. Una piedra de ámbar. Todas las madres aman a sus hijos. Ahora entiendo. No tienes elección. ¡Bamble! ¡Ursa podría ser nuestra mamá! ¡Debe salir de aquí! ¡Encontré lo que buscaba! ¡Eres tu mamá! Código guardián.